Sigue siendo cada vez más dura la travesía de los venezolanos en el extranjero. Venezolanos que vivían el día a día y que hoy en día están en situación vulnerable y que el vichino los ha obligado a regresar al país. Venezolanos que retornan y llevan hoy en día otra cruz a cuestas. La situación era insoportable. Nos tenían en un apartamento bajo llave donde solo nos abrían la puerta para pasarnos comida que no se le da ni a los perros. El apartamento no tenía agua, la ponían una hora cada día y éramos más de ocho personas. Ese fue el relato de una de las migrantes venezolanas que retornó a principios de mayo. Su historia es similar a la de cientos de venezolanos a quienes las han tratado como escoria en su propio país por el solo hecho de haber salido a mejorar y que tenían que regresar obligados por el vichino. Gran parte de ellos tienen que llevar esa cruz a cuestas. La joven cuenta que ella decidió irse a Cúcuta, Colombia, al comienzo del año 2020, pero una vez llegó el vichino, tuvo que dejar de trabajar. Como no tenía para pagar el cuarto que mantenía alquilado, no tuvo más opción que regresar a Venezuela junto con su bebé de un año. A finales de abril, por fin logró pisar suelo venezolano, pero siguieron las penurias. Le tocó dormir seis noches en el terminal de San Antonio del Táchira, a la espera de que hubo un supuesto transporte del régimen de Maduro, la buscara a ella y a los que tenían como destino barque y simeto estado Lara. El 6 de mayo llegó al refugio que le asignaron en la villa bolivariana. A ella la dejaron 14 días. Al otro grupo con que compartía el piso lo mantuvieron aislados 34 días, pese a que en el mismo apartamento una joven dio positivo con el vichino. El caso de la villa bolivariana no es el único. El 29 de mayo un grupo de más de 100 personas provenientes de Colombia llevaban 24 días en el Hotel Visconde, en Caracas. Así denunciaron a los medios de comunicación que los mantenían secuestrados, a pesar de que se les había practicado ya cinco pruebas del vichino y habían dado negativos. La denuncia hizo que funcionarios del régimen de Maduro los liberara. Tal también es la situación en los refugios, que la noche del 14 de mayo un migrante de 22 años, que se encontraba en un refugio ubicado en el Vigía, Estado Mérida, fue trasladado al Hospital Universitario de los Andes por presentar fiebre y otros síntomas del vichino. Y el hombre falleció a las pocas horas de haber sido ingresado al centro de salud. De acuerdo con información aportada por el diputado de la Asamblea Nacional en el exilio, José Manuel Olivares, el paciente, diez días antes de fallecer, informó que se sentía muy mal, pero quienes resguardan el refugio nunca lo llevaron a recibir atención médica. Después de muerto le practicaron la prueba y dio positivo. Esta semana, cuando se anuncia a Vox Populi que en Venezuela ya se superan los 3.500 casos con el vichino, el régimen insiste en culpar a los migrantes retornados, pese a ellos quienes propaguen la enfermedad. Hasta los ha calificado de ser armas biológicas, entre comillas, enviadas al servicio por el presidente Iván Duque con el propósito de contaminar a los venezolanos. ¡Qué absurdo! Hace unos días, Maduro anunció la restricción del regreso de los venezolanos por la frontera en Colombia a sólo 300 venezolanos por día y sólo pueden entrar los lunes, miércoles y viernes. Todo esto ha empeorado las condiciones de los refugios en las situaciones que está viviendo la ciudad de fronterizas, tanto que las autoridades colombianas han habilitado campamentos temporales con la ayuda del ACNUR para atender a quienes van de paso a la frontera y puedan recibir al menos un trato decente en otro país, distinto al país de los venezolanos. ¿Cómo les parece? Esto da indignación, esto da rabia, esto da impotencia y lo más arrecho, nadie hace absolutamente nada. Ahí se las dejo, recapacitemos Venezuela porque nos van a volver a ver la cara ahorita con las elecciones. Claro, dijeron, el que nos quiere votar que no vaya. Igualito los votos van y las elecciones van y los que nombren en la Asamblea Nacional van a ser los próximos diputados. Ahí no vale que después voy a denunciar en las cortes internacionales y que vamos a hacer esto y vamos a ver aquello. Estamos jodidos por ambos lados. Está marcado el triunfo del chavismo y tener los curules rojos, rojitos, de todas maneras. ¿Quién va a votar o se mira a votar? ¿Cuándo vas a despertar, Venezuela? ¿Cuándo vas a despertar? Un abrazo rompecotillos para todos. Se les quiere mucho. No se les olvide que los estoy esperando en su canal de Escuela para Millonarios777. El enlace está en la descripción. Bendiciones. 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 Bendiciones.